Bueno, solución para el QR1 que viene de serie con los volantes de Fanatec. Este en concreto no veo que tenga holgura, pero cuando hago esto, suena un clac, 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 clac. No sé si podéis escucharlo, voy a acercar el micro. Bueno, pues, la solución para mí fue esta. Voy a quitar aquí esto. Vale, esto es para... Quitamos. Y aquí, esta es la... aquí es donde está metiendo ese ruido. Aquí como que golpea algo, algo no sé qué hace. Entonces nada, es coger súper, súper sencillo, cogeis un trozo de cinta aislante. Yo he cortado varios cachitos, los pongo uno encima de otro. Aquí hay cuatro cachitos, con tres valdría. Pero bueno, he puesto ahora cuatro, a ver. Y lo pegáis aquí. Lo pegáis aquí, así. Metemos aquí el volante. Con cuidadito. Ahora irá un poco más duro. Efectivamente, se monta aquí esto. A lo mejor cuatro cachitos es mucho. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver. Entró. Vale, vamos aquí. Ahora irá un poquitín duro. Ahí está. Sobresale aquí porque me he pasado... Yo pondría tres, ¿vale? Pero ahora, mirad, escuchad. Nada de nada. No se escucha nada ya. Ahora sí, puedo pegar volantazos sin que se esté escuchando todo el rato. Clac, 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 clac. Que eso era una mierda. Parecía que estaba roto. Pues bueno, es un defecto que viene ya de serie, de fábrica. Muy mal por Fanatec. Porque manda huevos. Que con lo que cuestan estos volantes, que no te cuestan 50 euros, que no son baratos. Y que te hagan estas cosas. Pero bueno, esta es una posible solución. Probar a ver a los que os suene clac, clac, clac. Porque aquí ya está solucionado. Venga, chicos. Chao.